Cenizas, cenizas de amor Aquí está señoras y señores Lobo de Yolanda Torres El ancho malita y lo batido de La Cumbia Intercontinental Acurrí Rico, rico pa'yer La familia Jarratillo Una más Y te vas Ale, mi con de Villa Mi cariño Después de mucho tiempo He vuelto a encontrarte En el bien y como hoy Te sufras de cortarte ¿Cómo dice? Cenizas, cenizas de amor Perdóname Mi amor no ha podido olvidarte Todo lo muevo ayer Cenizas, cenizas de amor Perdóname Mi amor no ha podido olvidarte Al corazón Estoy llorando Ha pasado tanto tiempo Tenía razón La pieza que te dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? Perdóname Mi amor no ha podido olvidarte Todo lo muevo ayer Cenizas, cenizas de amor Perdóname Mi amor no ha podido olvidarte Flaco Flaco Tremendo ronal Saliendo musical Buena bola de la chavalita para ganarte Gracias Feliz de amor Rosito Flaco Cariño y demás Adiós Quiso producido Luis García de Perú La gente de Rico Villacana Rata Fiori ¿Cómo te pareías? Adiós 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 Buena ñaño De Rico Fiori Corazón, 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 corazón Chilito Peri Chilito Peri Soy el corazón Adiós Mi señor Michel de Fiori Adiós El chaval de los bandidos La chupia Solo para ti Carlito Daniel Y Sigo Danielito Con Polines Después de cuánto tiempo He vuelto a encontrarte Eres bien y como hoy No siempre lo recuerdo Te reíte a la gente Pero no fue el buen día Y se me dice que eres hoy Perdóname Y hemos de poder olvidarte Donde hubo el buen día Y se me dice que eres hoy Perdóname Y hemos de poder olvidarte Bueno, Augusto, la maravilla El callao Y su amor sabe Y se me dice que eres hoy Mucho, lindy Ay corazón Estoy llorando A tu amor Ha pasado tanto tiempo Y no, no, no Tenías razón Por lo que la gente te dice Pero no fue el buen día Se dice que eres hoy Perdóname Perdóname Y hemos de poder olvidarte Y no, 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 no Tenías razón Y se me dice que eres hoy Perdóname Y hemos de poder olvidarte Carlucho Hola, Carlucho ¿Qué más? Perdóname Y se me dice que eres hoy Perdóname Y hemos de poder olvidarte No tengo poder olvidarte No tengo poder olvidarte Se dice que eres hoy Perdóname Y hemos de poder olvidarte Chucho Dinero Tomás El cielo Rara el sabiano Bucigago Chavalino Y la bandida de la cumbia De dice de amor De la cámara de audio 15 producciones Taroso 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 Taroso